Hola, buenas noches amigos y familiares de YouTube. Feliz día de San Valentín para todos seres queridos, amigos y amistades. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a rifar los últimos 60 dólares de los últimos ganadores que nos reclamaron. Vamos a rifarlos hoy. Van a ser 3 ganadores. Cada quien se va a llevar 20 dólares. Aquí tenemos a nuestra mitad especial. Alondra que nos va a ayudar con su manita santa. Y una invitada inesperada que quiere ser juez e intervertor de nuestro sorteo. De nuestra gata Puma. Aquí va a estar revisando que no haya ninguna trampa. Con sus ojos de águila. Puma, saluda a la cámara. Andale, saludos. Vamos a empezar. Va a ser la misma dinámica. Vamos a sacar 2 perdedores y el tercero va a ser ganador. Aquí nuestra mano santa. Mueve tu cajita. Eso le... Así se ve la caja. Miren que bonita caja escogió mi niña. Del amor y la amistad. Vamos a empezar con 2 perdedores. Muy bien. El primer perdedor es... Déjenme ver... Guadalupe Palencia. Es la primera que sale perdedora. Ella es suscriptora a nuestro canal y también comentó. Gracias por participar. Sigue comentando y seguiremos haciendo más rifas. El siguiente, mi amor. Y un saludo. Gracias por apoyar a nuestro canal. El siguiente perdedor. Martín. Lo siento, amigo Martín. Es nuestro cliente de software. También saliste perdedor. Pero sigue participando y comentando. Y apoyando a nuestro canal. El ganador es... ¡Tarararán! Ok. El ganador es... Alejandra Salas. Aquí está la ganadora. Donde se ve bien. Donde se mira bien el nombre. Alejandra Salas es la primer ganadora. Muy bien. Continuamos con la rifa. Otros 2 perdedores. Solo uno, mi amor. Ándale. Para que se haga más suspenso. Ok. El segundo perdedor es... Teísta desde la razón. Aquí está. Es el otro perdedor. Y seguimos sacando otro perdedor. A ver, mi amor. Otro perdedor. El otro perdedor es... El otro perdedor es... Cobras. KC Cobras 23. Él también comenta nuestros videos. También es cliente de nuestro Sobo. Donde trabajamos. Muchos saludos. Saliste perdedor. Pero sigue comentando y apoyando nuestro canal. Ahora sí, el ganador. Y mandamos muchos saludos. El ganador es... Chan, 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 chan. Tan, 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 tan. El ganador es... María Palencia. A María Palencia. Aquí está. También comenta nuestros videos. Y es la ganadora de 20 dólares. Si se alcanza a ver, María Palencia. Ella es ganadora de 20 dólares. Repórtense con nosotros. Los últimos dos perdedores y el último ganador, amigos. A ver, mi amor. Sacude tu cajita. Para que se revuelvan los nombres. Eso le... Dos últimos dos. Perdedores, ¿verdad? Ajá. Lo bueno que tengo aquí mi inspectora. Esta es perdedor. Es... Déjeme ver. Juan. Juan también es nuestro cliente de Sobo. Y gracias por comentar. También saliste perdedor, amigo. Pero gracias por apoyar nuestro canal. Sigue comentando y seguiremos haciendo más rifas. Y sigue apoyando nuestro canal. Otro perdedor. Todos están participando. Todos los que dejaron comentarios están participando. Aquí están todos en la cajita. Este es otro perdedor. Es... Arroba Agenica Hernández. Es otro perdedor. Y vamos por el último ganador, muchachos. Muchachos y muchachas de los 20 dólares. Un billetito de estos. El ganador. Ay, ya está semi. Soplale, soplale, gatita. Soplale, soplale. Eso le... Échale la buena suerte. A ver. El último ganador de los 20 dólares. ¿Quién será? Ay, caramba. A ver, a ver. Dice... Muchita Lena. Arroba, muchita Lena. Es un canal de YouTube que también comentó nuestros videos. También fue ganador de 20 dólares. Y ya. Se acabó la rifa, amigos y familiares. Recordemos los ganadores que es Alejandra Salas. Aquí la tenemos que se reporte con nosotros. Aquí tenemos a... Aroba, arroba, maría palencia. También salió ganadora. Y el último ganador es... Arroba, muchachita. Ah, no. Muchita Lena. Arroba, muchita Lena. Es un canal de YouTube también. Que nos apoya y nos hace comentarios muy buenos. Y muchas referencias y consejos para ayudar a hacer crecer nuestro canal. Nos da muchos consejos. Y mucho apoyo. Y también nos hace propaganda. Nos comparte nuestros videos. Quiero mandar un saludo muy grande a Norma Escobedo. Este... Que tienes página de Facebook. Síganla. Tienes muy buen contenido. Ella también comparte mis videos. Cocinando fácil y sabroso con Marta. Ella también comparte nuestros videos. Este... A muchas personas que... Ahorita no me puedo acordar. Pero a todas las que... Se me olvidaron. Les agradezco mucho que compartan mis videos. A Patricia Manso también. Ella comparte mis videos. Este... Verónica Villarreal. Rolando Silva. ¿Quién más se me puede olvidar que comparte mis videos? Bueno, ustedes saben. Ustedes dos. Todos los que comparten mis videos. Familiares y amigos. Gracias por su apoyo. Y ya saben. Si alguien no reclama estos... Tres ganadores de 60 dólares. Seguiremos rifándolos hasta que se acabe el crédito. ¿Ok? Que tengan un feliz día de San Valentín. Y muchas gracias por estar aquí. Por mandar todas sus ideas. Nos vemos pronto. Para seguir aprendiendo juntas en este canal. Que es su canal. Hasta luego. Adiós. Bye mami. Diles bye. Bye. Ya mi gatita se fue a dormir. Adiós Puma. Adiós. 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 Adiós.